Muy buenas tardes Marlon, llegamos hasta el corregimiento del centro, específicamente en la vereda Planta Nueva, en donde esta madrugada se presentó una explosión, según Ecopetrol en un comunicado, dice que esta explosión se debió a un artefacto que se activó en uno de sus oleoductos. Llegamos a dialogar con la comunidad, quienes nos dicen que con mucho miedo y temor salieron de sus viviendas, ya que las unidades de bomberos llegaron un poco tarde hasta el sitio. Yo soy una de las más aceptadas porque mi casa es la que queda prácticamente en la principal, yo vivo con mi hermano y mis dos hijos, uno de 15 y uno de 13, en el momento pues uno descansando, cuando sentimos el impacto, incluso yo ni encontraba donde se prendía el bombillo, y lo único que hice fue reaccionar, levantar a mis hijos porque ellos también estaban llorando, eso fue algo impresionante y mi hermano se asomó y dijo, hermana es el tú, salgamos, salgamos, salimos, llamamos a los vecinos, tenemos un grupo en la vereda, yo fui la que primero avisé, y de ahí nos tocó salir como pudiéramos para acá porque la vecina ya prácticamente la candela le estaba consumiendo y llamando a todo el mundo, duraron hora y algo, y qué triste que primero llegaron los bomberos de Barranca, más no los de acá del centro, o sea, se supone que primero es las personas, o sea, el bienestar de nosotros, independiente, y no, o sea, nosotros mismos nos tocó unirnos, sacar fuerza, valor, porque nos dio vómito, algunos nos dio diarrea, mareo, dolor de cabeza, o sea, nosotros valer por sí mismos, así tenga sus hijos, sacar fuerza, donde no había para poder... Como se puede evidenciar, los daños que hubieron a causa de esta explosión fueron daños materiales de arbolización y de piscicultura, la comunidad se encuentra sumamente preocupada porque creen que esta situación se puede volver a presentar. Sí, claro, después de lo que pasó anoche ya uno queda como con ese susto, con ese miedo, con esa impotencia, de ver tanta gente llorando, gritando, y uno sin saber hacer nada, porque la verdad no estamos preparados, no estamos preparados para esto, o nunca nos han capacitado, nos han hecho una capacitación para hacer en una situación de estas que se presenta. Claro, usted está insegura, no tanto por uno, pero también por uno y por nuestros hijos, imagínense, mi hijo era a las cuatro de la mañana, y él con ese sueño medio se dormía, pegaba el brinco, en este momento la comunidad está recibiendo atención médica por parte de la Cruz Roja, y quienes esperan que su reubicación sea pronta, ya que los olores debido al sol son insoportables, informó para ustedes Merlin Martínez.